Álamos y su magia abre sus puertas y su corazón para recibir una vez más a músicos, cantantes y artistas de todo México y de otros diferentes países en una fiesta de cordialidad y amistad. Un encuentro que ha convertido y se ha convertido ya en una tradición en Sonora para todo el mundo, el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado. Con enorme orgullo y gran satisfacción arribamos el día de hoy a 31 años de esfuerzo ininterrumpido en el campo de la creación, difusión y promoción del arte y la cultura. En nuestra entidad. Esta fiesta del espíritu alcanza su exacta dimensión e identidad al realizarse en este pueblo mágico. No sólo porque aquí está el origen de su inspirador, sino porque la atmósfera, la energía y la fuerza que Álamos genera y transmite no se da en ningún otro lugar. Aquí deseo felicitar y reconocer el esfuerzo de Poli Coronel y de todo su equipo, colaboradores, la orquesta. También deseo expresar mi agradecimiento del señor Gobernador del Estado, al Maestro Enrique Patrón de Rueda por su invaluable asesoría, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por su permanente e invariable apoyo y a las autoridades municipales encabezadas por su presidente municipal por todas las facilidades y consideraciones brindadas. A nombre del Gobernador del Estado, Guillermo Padrés, declaro solemnemente y formalmente inaugurados los trabajos de esta gran fiesta. Que empiece la fiesta. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias.